y muy buenas gorrinacios gorrinacias bienvenidos un día más a nuestro canal hoy estamos en un nuevo vídeo nueva reseña de rol y hoy le toca a fanhunter dos semanas después el esperado suplemento de aventuras para fanhunter la línea que ha traído de nuevo debir en esta nueva edición y en el que ha reunido a cuatro mastodontes del mundo rolero que son chema pamundi ricari báñez álvaro lomán y zompe jota y todo ello como siempre aderezado con las ilustraciones magníficas de cel piñón que al final es el que creo este mundo vale en el mundo de los cómics así que sin mucho más vamos a ver con un poquito de spoilers de qué tratan estas cuatro aventuras y también al final del vídeo os diré cuál es la que más me ha gustado a mí así que sin mucho más dentro vídeo la primera aventura que no vamos a encontrar en el libro es amanecer macute que no es poco que es la escrita por zompe jota y básicamente esta aventura es una aventura frenética en la que los jugadores van a tener que recuperar el matrix que como os podéis imaginar pues es un aparato como el matrix vale en el que los jugadores que se pongan ese aparato van a aprender poderes increíbles que ha caído en manos de los macutes en la aventura los héroes van a empezar en un pequeño pueblecito y van a empezar a caer macutes por todos lados y básicamente van a tener que intentar despacharlos y buscar un enlace en la ciudad este enlace les va a llevar a que tienen que intentar recuperar el matrix que va en una caravana que va a pasar en dos horas por el pueblo donde están ellos ahí va a haber un enfrentamiento digamos que lo van a recuperar y el si la siguiente parte de la aventura va de cómo van ellos llevando el matrix de nuevo a manos de la resistencia para ello van a tener que hacer una movie cutria como veis aquí vale es lo que nos plantea esta aventura una movie un road trip en carretera tendrán que conseguir un vehículo vale ahí hay partes en las que explica de qué formas distintas podemos hacer que los personajes consigan un vehículo y una vez que consigan el vehículo tendrán que llevarlo hasta la resistencia del aparato esto se plantea modo sandbox en el que nos van a dar un montón de encuentros distintos que van a poder tener los personajes durante la carretera algunos más mortíferos otros más peligrosos otros de tono mucho más humorístico y todos desde luego en ese tono fanjante al final de la aventura van a aparecer unas jotas destructoras que básicamente son unas mujeres samurai que reparten de lo lindo y que van a ayudar a entregar el matrix a los jugadores el autor nos dice que para no romper con el canon oficial tenemos que intentar que el matrix sí o sí llegue a la resistencia ya que es lo que pasó en realidad bueno nos podemos divertir bastante como directores de juego planteando además de las situaciones que hay aquí las cuales nos dicen que no tenemos por qué jugar todas que dejamos las que más nos gusten o incluso nos animan a crear nuestros encuentros propios ya os digo que aquí hay bastantes por último la aventura evidentemente se cierra con una batalla final bastante épica con personajes conocidos del mundo de fanjante como veis al final del capítulo aparece dramatis narizonae que esto lo esta estructura la va a mantener todos los capítulos que es que básicamente nos van a poner al final de cada capítulo todas las características de todos los personajes que salen y también una descripción de por qué ese personaje es importante la trama y pues características que nosotros nos permitan describirlo a nuestros jugadores la segunda aventura es la aventura escrita por rica ribáñez digo que está escrita por rica ribáñez que lo sé pero aquí no hay ningún sitio donde lo ponga vale esto a debírselo ha olvidado poner que esta aventura está escrita por rica ribáñez es la única que no tiene el nombre del autor en la en el principio de la aventura la tumba de los gorrones pretende ser un tributo a la aventura clásica de dangos and dragon de la tumba de los horrores que si lleváis poco en el mundillo tengo que deciros que esta aventura de dangos es conocida por ser una picadora de pejotas el autor nos quiere hacer que esto sea una picadora de pejotas y ha planteado una aventura bastante complicada vale complicada de que sobrevivan los personajes aquí depende de lo máster mamá que tú seas a la hora de llevar la aventura si quieres que sobrevivan o no pero la aventura nos plantea retos bastante difíciles en esta aventura rica ribáñez nos la plantea en tres escenas en la primera escena nuestros personajes se van a tener que dirigir a la ciudad inundada a buscar a un personaje que va a ser importante para la resistencia porque se ha escapado de la cárcel de acuatraz en esta primera escena trata del viaje que hacen los jugadores montados en una golondrina que para los que no lo sepan es una barca de éstas que usan los turistas en barcelona para ir viendo la ciudad y también como hacían en la aventura 1 a modo sandbox nos plantean un montón de encuentros distintos a cada cual más pintoresco y chulo todos también en tono humorístico y muy con ese modo que tiene fan hunter no de plantearnos las aventuras hasta llegar a la guarida donde tienen a esta persona escondida cuando llegan a la guarida pues se van a encontrar con el librero que es un aliado y les va a llevar hasta donde tienen escondido al fugado de acuatraz pero qué pasa que cuando llegan al sitio donde le tienen encuentran un agujero y se dan cuenta de que ha sido raptado seguro que os estáis preguntando por qué es tan importante esta persona para la resistencia y es porque sabe dónde se esconde la colección de uribe vale una colección de novelas de fantasía que se esconden en la tumba de los gorrones pero sólo virgil es el que se ha fugado de la cárcel sabe cómo llegar hasta esa tumba por eso es importante para resistencia recuperar todos estos libros tiene tatuado en el pecho a lo prisión break la ruta hasta la tumba cuando se dan cuenta de que ha sido capturado hay una nota y básicamente ha sido capturado por unos yakuza esto va a llevar a los jugadores a un restaurante chino donde tienen que intentar recuperar de distintas maneras hay un montón de maneras distintas planteadas en el libro a este preso para que les ayude a llegar la tumba de los gorrones una vez que les rescaten llegarán a la tercera y última escena de esta aventura que es la explorar la tumba de los gorrones una tumba que se va a convertir en una trampa mortal para seguro casi todos los jugadores el juego es y nos plantea una tumba bastante chiquitita pero que tiene un montón de trampas si no somos capaces de resolver preguntas bastante frikis y tengo que decir que algunas me han resultado difíciles hasta a mí muchas por edad vale porque hay referencias que no conozco hay preguntas bastante complicadas la propia aventura al final tiene este recuadro negro que dice perdone por un casual está usted intentando matarnos pues que básicamente nos dice eso no que la aventura pretende ser una aventura bastante mortal por último y al igual que os he dicho que pasaba en la aventura anterior tenemos el dramátix narizonae de todos los personajes importantes que salen durante la aventura cosica rarunas es una aventura escrita por alba o lomán sin duda uno de los autores jóvenes del mundo del rol más prolíficos que tenemos ahora mismo en españa y en esta aventura básicamente nos van a hacer un montón de guiños a stranger things ya incluso en la propia intro en la que nos plantea que hay un niño de los 80 gordito yendo en bici y de repente un bicho se lo come por detrás en esta aventura los personajes van a ser llamados a una de las bases de la resistencia para intentar investigar qué está pasando con un grupo de trolls que trabajan en internet para la resistencia resulta que hace días que no tienen información sobre ellos y básicamente mandan a los jugadores a la base donde se encuentran los trolls para ver qué es lo que está ocurriendo qué problema hay que en la primera parte de la aventura los jugadores todavía no saben la ubicación no son los jugadores sino los propios narizones que están mandando a los jugadores a la ubicación de los trolls tampoco la saben entonces nos plantea una escena típica de oficina con todo el mundo con cajas buscando por todos lados en los papeles etcétera una vez que los jugadores encuentren en uno de los papeles la ubicación de la guarida de los trolls de repente va a empezar a ver un tiroteo por las ventanas y va a entrar uno de los becarios que había ido a por comida para llevar esa comida a los trolls lleno de heridas y bastante tiroteado con unas pisas a en uno de los brazos el tiroteo está siendo efectuado por una banda que son los de taxify que básicamente se piensan que el becario como estaba llevando comida era de globito vale una empresa de reparto domicilio como se supone que hace siete días los de globito están de huelga esos de taxify estaban disparando al becario para que haga la huelga también en definitiva evidentemente los de taxify quieren que sigan de huelga para beneficiarse ellos de llevar comida a domicilio aquí el libro nos da varias opciones en la que los jugadores pueden hablar con los de taxify o intentar directamente escapar con la comida que es la que le tienen que llevar a la casa a los trolls a la guarida sea como fuere la una vez que las personas que los personajes se vayan de la guarida de la resistencia y llegan a la granja de los trolls se van a encontrar con un personaje de una aventura antigua de fanhunter que es la abuela ninja que básicamente es una abuela que protege a los trolls y les pasa comida y les lava la ropa por debajo de la puerta juntos van a decirle a la abuela que lleva varios días que no dan señales de vida ni piden comida a globo los trolls y cuando los jugadores investigan un poco van a ver que hay un hueco en el césped exterior que es por el que se han llevado a los trolls aquí no os voy a direlar pero pasan cosas muy chulas en este sitio hay cintas vhs por el suelo y básicamente las pistas que encuentran los jugadores les van a llevar a que los trolls han sido capturados y llevados al estadio de la ciudad allí en el estadio de la ciudad van a descubrir que los de taxify realmente eran más importantes de lo que aparecen en la aventura ya que son los que han capturado a los repartidores de globito y también a los trolls allí los jugadores tendrán que salvar a los trolls y a los repartidores de globito que llevan sin comer allí los pobres una semana y cuando accedan al centro del estadio se van a encontrar al bici gorgon que básicamente es un experimento que estaban haciendo los malos para traer a un bici gorgon de otra dimensión los jugadores aquí tendrán varios turnos para intentar acabar con el bici gorgon antes de que resucite del todo y rescatar a los trolls que quedaban que básicamente eran los que estaban dando pedales para producir energía para traer al bici gorgon al mundo en esta aventura además se nos plantea un invitado sorpresa que es killer dog que va a venir y va a contar al final una cosa bastante chula vale ya sabéis que es uno de los enemigos número uno de la resistencia pero en esta aventura va a dar bastantes opciones a los jugadores por último tenemos como en las aventuras anteriores el dramatis narizonae de todos los personajes importantes que salen en la aventura al igual que mapas por supuesto lo que pasa que aquí los tenemos al final de todas las localizaciones importantes que vamos a ir recorriendo dos semanas después es la última de las cuatro aventuras que vienen en este libro es la que está escrita por chema pamundi y básicamente es una aventura que además de aventura va a traer unas reglas para combates aéreos y además es una aventura que en sí es semilla de aventura para otras aventuras que creemos nosotros mismos esta aventura empieza con un recurso que se llama in media res que básicamente es que los jugadores no van a estar en una taberna esperando a que les llamen y les manden una misión sino que van a empezar la aventura directamente ya en un hotel dando una patada una puerta e intentando capturar a un enemigo de la resistencia que se llama chacal y que tiene una información importantísima para la resistencia la primera parte de la aventura es esta pelea con chacal que puede ser que se escape o no que lo maten esto lo dejan a opciones de propio director de hecho nos plantea un montón de situaciones distintas propias de películas del género que a mí me gusta bastante como persecuciones por cornisas y cosas típicas de películas de acción básicamente aquí los jugadores van a encontrar la libreta de chacal que les va a dar información sobre un proyecto oculto que tenían el papalejo que se llama proyecto 731 en el que estaban intentando hacer macutes mucho más rápido como pues mediante un virus un virus que se propagaba de forma exponencial y que convertía a macutes en una especie de zombis que infectaban a otros narizones mediante un mordisco de esta forma el papalejo conseguía un ejército mucho más rápido que si tuviera que crear los macutes uno a uno este proyecto fue abandonado por el papalejo pero en la libreta poner la ubicación y los jugadores básicamente van a tener que ir a esa ubicación a descubrir información sobre este proyecto este proyecto se encuentra bajo el parque de atracciones de tibidabo y aquí pues bueno nos va a presentar una especie de mazmorra con enfrentamientos evidentemente si no usan el sigilo los jugadores antes de entrar en el área 731 en el que van a encontrar la información que estaban buscando esta parte de la aventura pretende ser un tributo a una aventura que se llamaba dit frost dom que se publicó en el año 2009 pero pretende llevarla más allá porque diréis vale aquí acaba la aventura esta aventura era bastante simple pero no no acaba aquí la aventura como veis donde pone de macute horror picture show nos plantea seis opciones para que los jugadores sin querer suelten el virus zombie y básicamente esos zombies dependiendo de los que happen harán que se propague el virus en la ciudad de barna city aquí incluso en el propio libro nos dan una cronología de cuántas horas y cuántas personas va a ver infectadas ya que el virus se contagia de forma exponencial y nos explican cómo van a hacer los jugadores para solucionar en el tuerto para ello en la primera parte se nos plantea una tabla de encuentros pandémicos vale donde vamos a tener pues una tabla en la que podemos tirar o bien elegir distintos encuentros que van a hacer los jugadores en una ciudad devastada por el virus los jugadores van a tener que buscar al que creó el virus que también creo el antídoto aunque no lo probó y bueno básicamente le van a poder encontrar y una vez que lo encuentren van a ver que el antídoto efectivamente funciona los jugadores van a volar en globo y mediante el globo van a soltar el antídoto en toda la ciudad de barna city para conseguir que la gente pues vuelva a la normalidad como veis incluso nos han puesto ilustración de cómo sería el globo por dentro evidentemente el globo no va a ser subirse y soltar el antídoto sin más sino que va a haber combates aéreos por eso el juego aquí nos da distintas reglas bastante sencillas para hacer combates aéreos por último al igual que en las aventuras anteriores tenemos el dramatis narizonae de todos los personajes importantes que salen en la aventura así que sin mucho más vamos a la despedida y os cuento que me ha parecido y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado no olvidéis darle like compartir suscribiros y bueno que me ha parecido a mí este fanhunter dos semanas después pues me ha parecido ideal la verdad todas las aventuras están plantearse a modo de one shot sobre todo las tres primeras que son aventuras que caben perfectamente en una sesión de tres horitas que nos sentemos ahí a jugar con nuestros jugadores en cambio la hechema paundi quizás sí que nos va a dar para dos sesiones además me ha parecido súper original el tema de que se propague el virus que tenga que buscar el antídoto y demás aún así mi aventura favorita sin duda ha sido la de álvaro lomán creo que álvaro lomán al ser el más joven de todos es el que hace referencias más actuales a cosas frikis actuales y por eso quizás ha sido lo que más me ha conquistado además tiene bastantes cosas muy originales en su aventura que no quiero desvelar hasta que lo leáis vale quiero que que seáis vosotros los que lo leáis porque a mí me han me han molado un montón la verdad creo que álvaro tiene un talento innato y creo que tiene mucho recorrido en el mundo del rol en españa la verdad que poco que decir de este libro me parece una auténtica maravilla tanto en edición que es chulísimo como en la calidad de las aventuras que evidentemente escogiendo a cuatro mastodontes del mundo del rol como son los cuatro que ya os he dicho antes y todo acompañado de las ilustraciones de hacer piñol pues sólo puede salir un material de muy buena calidad como éste yo la verdad que estoy encantado con el libro estoy deseando que salgan más la verdad que ganas me dan de escribir a debir que bueno dijo la presentación que había sido el retraso por culpa de chema que es el que más tardó en escribir la aventura ganas me dan de escribir a debir para decirle que que chema escriba sus aventuras y que estos cracks esquivan aventuras más aventuras para fan hunter que hagan otro libro para que no se retrasen tanto porque ha pasado mucho tiempo entre el otro libro y éste y la verdad que me da mucha pena porque la verdad que yo no había jugado nunca a fan hunter soy totalmente novato en el rol llevo poquitos años jugando con unos cuatro años o por ahí y tengo que decir que este mundo me tiene totalmente conquistado de hecho voy a dirigir la aventura de álvaro lomán con mi chaval que está deseando deseando jugar así que bueno sin mucho más nos vemos en próximos vídeos no olvidéis darle like compartir suscribiros hasta luego